Este es el panorama que se vive el día primero de enero Es la avenida mexiquense en los héroes de Cámac, sección Flores Sin ningún vehículo, con la excepción de esa combi que viene bajando Aquí ya es la sexta sección Y se observa que no hay prácticamente vehículos y muy poca gente También en este horario es escaso el transporte público Por lo que la gente pues tiene que esperar a veces varios minutos Para que llegue alguna unidad Para Canal 6 Noticias, Ramses Sotomayor